Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 11 de junio del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio como cada día. Comenzamos. El Centro Cultural El Mogán acogió en la tarde de ayer dos representaciones teatrales con motivo de la fiesta de San Antonio el Chico. En el marco de las fiestas patronales de San Antonio el Chico 2024, en la tarde de ayer, lunes 10 de junio, tuvo lugar en el Centro Cultural El Mogán la representación de la obra de teatro Muerto de celos, escrita y dirigida por el profesor de las escuelas artísticas de Mogán, Abraham Santa Cruz, e interpretada por los vecinos y vecinas del Club de la Tercera Edad San Antonio. La obra se centra en las sospechas de un marido sobre su mujer cuando ésta acude con frecuencia a la consulta del médico del pueblo. Su desconfianza llega a tal punto que llega incluso a hacerse el muerto, pero al final se desvela que no había más que una relación profesional, quedando de manifiesto que los celos nunca son buenos consejeros. Las tablas del Centro Cultural El Mogán también recibieron ayer a las personas usuarias del Centro Ocupacional de Mogán, que dirigidos igualmente por Santa Cruz deleitaron al público con una obra basada en el famoso poema La Maleta de Pedro Lescano. Desde el pasado viernes, la exposición El Mogán del Ayer, que se encuentra en la localidad de Mogán Pueblo, dentro de la programación de San Antonio El Chico, muestra estampa de nuestra localidad en el siglo pasado. En el marco de las fiestas patronales de San Antonio El Chico, el pasado viernes 7 de junio, por la tarde, abrió sus puertas la exposición El Mogán del Ayer, una mirada al pasado del Valle de Mogán, gracias a las fotos cedidas por vecinos y vecinas. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y ediles del gobierno local, disfrutaron de esta junto a los vecinos y vecinas que antes del pregón de los festejos se acercaron al local del Parque Nicolás Quesada, donde se ubica. También es posible ver aquí una muestra de los trabajos realizados por los y las participantes del taller de alfarería organizado por la Consejalía de Participación Ciudadana desde el mes de marzo a mayo. Puedes visitar la exposición de lunes a viernes de 10 a 1 y media de la tarde y de 4 a 8. La exposición concretamente está localizada en el local situado en la parte baja del Parque Nicolás Quesada. El proyecto socioeducativo Aplícate cierra su octava edición con una jornada lúdica. Alunas y familias del proyecto socioeducativo Aplícate han celebrado recientemente el fin del presente curso, el octavo que se desarrolla en Mogán, con una tarde de actividades lúdicas en el Parque Sur del municipio vecino de San Bartolomé de Tirajana. El Ayuntamiento de Mogán, la Fundación Canaria Universo Unido y el Búho Inquieto Centro de Enseñanza y Gabinete Multidisciplinar promueven mediante convenio este proyecto dirigido a alumnado en situación de vulnerabilidad. Desde que echar a andar en el municipio en el año 2016, Aplícate ha tenido siempre como objetivo acompañar a los menores en su vida académica y evitar su exclusión social complementando clases de refuerzo educativo con actividades de ocio en las que además se inculcan valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Recientemente culminábamos con la octava edición del proyecto Aplícate en el Parque Sur en Maspaloma. Se hacían actividades lúdicas y dinámicas para los jóvenes que han estado dentro de este proyecto, resaltar también que este año terminarán el curso de bachiller dos alumnas las cuales en un principio desde el centro no se les recomendaba iniciar el bachiller ya que les costaba un poquito y pensaban que no iban a poder terminarlo. Felicitarlas por el esfuerzo. Agradecer como no a la Fundación Universo Unido y al Búho Inquieto por llevar a cabo el seguimiento y ayudar a las familias y al alumnado a poder conseguir acabar con sus estudios académicos. Desde la Consejería de Educación hemos apostado durante ocho años por este proyecto y seguiremos apostando ya que no solo es un proyecto que ayuda al alumnado a nivel académico sino que también contribuye a que puedan tener diferentes momentos de ocio, ayudar a esas familias que necesitan para que sus hijos puedan continuar con los estudios y tiene bastantes momentos de convivencia como los momentos del cierre de las actividades en los que comparten algo más que no sea el día a día de la parte académica. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles y comenzamos con la previsión del archipiélago canario con presencia o predominio de los cielos nubosos tanto en Lanzarote y Fuerteventura y también sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. Vemos esa presencia mayor de nubosidad sobre todo en la isla del Hierro de la Gomera y también en la isla de Lanzarote en la jornada de mañana. Esa nubosidad será más intensa la primera mitad del día, hay alguna probabilidad de lluvias débiles y dispersas sobre todo en la madrugada. También tendremos algunos intervalos de nubes altas y en el resto de zonas como pueden ver algunos cielos despejados sobre todo quizás al sur de la isla de Tenerife y también de Gran Canaria. Como digo esa evolución de las nubes tenderán a despejarse con la llegada del mediodía. En cuanto a las temperaturas, las mismas que en la jornada de hoy prácticamente no habrá grandes cambios. Es cierto que en cuanto a las rachas de viento podremos tener vientos moderados de componente nordeste siendo más intenso en la vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En cuanto a la isla de Gran Canaria, la zona de mañana amaneceremos con cielos nubosos sobre todo en la vertiente norte de la isla. Una nubosidad que puede traer consigo algunas lluvias débiles y dispersas en las primeras horas del día. Sin embargo, a partir del mediodía tendremos cielos prácticamente despejados sobre todo en la vertiente sur y alguna presencia de nubes altas. Temperaturas igual que en la jornada de hoy y el viento también será de componente nordeste en la zona de mañana siendo más intenso en esta ocasión en la vertiente sureste y oeste de la isla. Y pasando al municipio de Mogán, en el día de mañana miércoles tendremos algunas nubes y claros en el día de mañana pero tenderá a despejarse los cielos con la llegada del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 17.000. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán en la jornada de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información. Mientras tanto, sean felices.